Como todos los viernes a las 8 de la noche, ya estamos listos para iniciar una conversación más de nuestra serie. Desde luego están ustedes como siempre invitados a entrar en este espacio que ya es de todos nosotros, que ya es una especie de punto de encuentro muy grato. Desde luego hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero antes de saludarla, darle la bienvenida, yo quisiera recordarle que desde el 14 de septiembre cientos o miles de mexicanos viven en la difícil condición de personas que lo han perdido todo. De damnificados. Esas personas merecen respeto, merecen atención, merecen afecto y merecen nuestra ayuda material. Si se las podemos dar, creo que debemos hacerlo. Muchas gracias por su atención a estas palabras. Y desde luego, mire, me siento un poco mal de pensar que en un momento tan difícil yo tengo razones para una buena celebración. Este día, este viernes, mi programa, nuestro programa está cumpliendo 16 años al aire. Esto indudablemente se debe al profesionalismo de mis compañeros de Canal 11, al apoyo que usted nos ha dado a través de nuestras líneas telefónicas y a la generosidad de nuestros invitados que corresponden a los más altos niveles de las artes, las ciencias y el deporte. Hoy, para celebrar esta fecha tan especial, tengo una invitada también muy singular. Se trata de una actriz que ha dedicado toda su vida a eso, a mostrarnos personajes muy especiales a través del cine, de la televisión, pero sobre todo del teatro. Se trata de Ana Ofelia Murguía. Ana Ofelia, te doy la bienvenida y gracias por aceptar estar con nosotros en una fecha tan especial. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes y aparte, pues muchas felicidades a todos porque es un programa indispensable, diría yo, muy importante y que, bueno, pues por algo ha durado tanto. ¿Sabes por qué es importante? Porque nos permite hablar con personas como tú. Claro, no, darle voz también a la gente que no tiene voz. Eso es lo más importante. Y además, fíjate, son personas que a lo mejor te han visto, en este caso, actuar en el teatro o en una película y nunca han tenido oportunidad de decirte cuánto te admiran, cuánto te quieren, cómo recuerdan tu trabajo en voz alta, que fue realmente algo maravilloso. Pero en fin, vamos por partes. Tenemos muchos motivos de celebrar. El segundo motivo es que la presencia de nuestra invitada de hoy coincide con la práctica, prácticamente el estreno de una película realmente, no sé cómo llamarla, de una gran ternura, una película magistral con un ritmo muy particular, muy bien escrita, muy bien hecha y muy bien actual. Se trata de la película Fecha de Caducidad, que es la obra, la ópera prima de una cineasta jalisciense a quien me encantaría conocer. Algún día lo haré. Genia Márquez. Claro que sí. Es chiquita, muy joven todavía. ¿Nunca habías trabajado con una mujer directora? Sí, sí, como no he trabajado con María Novaro, que me encanta. Ah, Buenas Hierbas, claro. Sí, me gusta mucho trabajar con ella. Me parece que es una gran directora, además de persona. Y este... Con... Pero me refería a una ópera prima. Ah, ópera prima. Es decir, con una mujer con una trayectoria como la tuya. No, es con Kenia. Sí, porque es más, con Kenia trabajamos... Es Damián Alcázar y yo en su primer cuento, en su primer corto, que fue muy bonito y se ganó. No conozco el corto. ¿Cómo se llama? Ay, ahorita se me olvidó. Pero además es muy bonito pensar que regresa. Pero es bien bonito porque también es una madre solapadora con un hijo, este... Mandilón. Es muy bonito ese corto. Yo diría que esta película, Fecha de caducidad, es una especie de duelo de actuaciones. Nadie está fuera de su lugar. Yo creo que sí. Inclusive los personajes más pequeños que sale uno o dos minutos, como el vendedor de compactos en el metro, que es maravilloso, o el médico forense. Sí. O la vendedora de perfumes, la dueña de la tienda de perfumes. No, que aparte son actores, el vendedor de la morgue, pues es un actor buenísimo, ¿no? Este, también las compañeras, la que venden los perfumes, todas son actores profesionales. Y este, y sí, sí. Además, te digo, aceptar esas actuaciones tan pequeñas y llevarlas a un nivel tan alto es la mejor prueba de que no hay personajes insignificantes. Claro. No depende de las líneas que digas, o sí. Claro. No, no. Este, lo ideal sería que el nivel estuviera en todos los personajes. Me refiero a todos los trabajos en teatro, en cine, ¿no? Porque, porque los papeles, todos los papeles son importantes, porque forman parte de la historia, forman parte del proyecto. Además, todos tienen una función. Mientras que uno coge, yo digo que es trabajo de, es trabajo de equipo. Bueno, no lo digo yo, es trabajo de equipo. Y yo siempre he dicho que en la medida en que todos y cada uno de los, de las gentes que intervienen en una obra, estén en su lugar y hayan hecho su trabajo, en esa medida se puede dar, yo digo que es bien difícil una obra de arte. Además, cada personaje es como... Claro, las luces, el vestuario, el sonido, ¿no? Habla y después, por supuesto, ¿no? La dirección, la escenografía, las actuaciones, todo tiene que estar en su lugar para que sea una obra completa. Siento que son como las piedras de que está hecho un edificio. Todas tienen que estar en un sitio preciso. Si una se sale de ese lugar, el edificio cae. Sí. O pierde cuadratura o pierde armonía. Se desbalanza, ¿no? Exactamente. Entonces ya no quedó. Por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, quiero decirle que hoy tenemos como invitada muy especial a Ana Ofelia Murguía. Seguramente usted la vio desde los tiempos de la Pando y la ha seguido viendo todo el tiempo. Pues ahora, de verdad, disfrute su trabajo, un trabajo estelar muy importante en la película Fecha de Caucidad. ¿De qué se trata? Bueno, en resumen diré que se trata de una madre que tiene un hijo al que adora. Es un hijo muy especial. Tiene 40 años, es calvo, adora la sopa de tomate y deja que su mamá le corte las uñas de los pies. Es muy grosero. Sí. Muy mal educado. Pero además tiene... Muy consentido. Es un niño muy consentido, un niño de 40 años muy consentido que te regaña porque no le cortas las uñas con cortaúñas, sino con tijeras. Pero ese niño, caprichudo y consentido, de pronto desaparece. Y su mamá para encontrarlo solamente tiene un detalle. ¿Sabe qué es? Que un día al cortarle las uñas de los pies le hizo sangrar el dedo gordo y lo único que tiene es esa herida y la tiene que buscar en la morgue. Es una historia finalmente de amor. Un amor muy especial. Sí, fíjate que en la publicidad luego han dicho que es una mujer obsesiva. Y yo digo que no. Es una mujer que ama a su hijo. Y yo pienso que ha de ser terrible, terrible. Yo no me puedo imaginar perder un hijo, ni quiero decirlo, porque me parece que sería lo más horrible. Pero si se te desaparece, es peor que no sepas si está muerto, si está vivo, si está bien, si lo están maltratando, si le pasa algo. Creo que es horrible, ¿no? Es un personaje en el caso de Ramona, la señora Ramona, que vive, respira en cada detalle. La expresión facial es única, porque hay momentos en que no dices nada, pero simplemente el movimiento de tus ojos o las muecas que haces con la boca te hablan de decepción, desesperanza, tristeza, especulación. Y hay un silencio en el personaje. Y creo que Montoro, el maestro Montoro, te enseñó a entender el silencio de los personajes. Manuel, mi trabajo con Manuel Montoro fue bien importante, porque sí le aprendí cosas. Es una de las personas a las que le aprendí mucho. Y es eso, el valor de las pausas, el valor del silencio, ¿no? El peso de las palabras. Quizá en el caso de tu personaje, uno entienda mejor que nunca que un actor lo hace con todo el cuerpo y no nada más con su cara. Hay un movimiento, un desbalanceo de tus hombros, la forma en que mueves los brazos, la forma en que caminas. Aunque no te veamos mucho tiempo en la búsqueda, entendemos tu cansancio. Y además, tu cansancio, la pausa para recobrar fuerzas y para seguir adelante. Buscando un hijo que no sabes dónde está. Pues sí, digo, ¿qué digo? Porque me estás alabando, me da, bueno, es una satisfacción grande cuando pudiste expresar lo que querías, ¿no? Pero además crees con una gran naturalidad, que eso es lo que vale en ese personaje. Sí. Pero en eso consiste la actuación, creo yo, ¿no? Y bueno, yo pienso que la expresión corporal te la da el todo, te la da el sentimiento. Te la da lo que está pasando por ti, en la cabeza, en el corazón, en el estómago. Para Ramona, que creo que es madre soltera, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué lo quiere así? Pues fíjate, la verdad, te soy sincera, no me puse a pensar en eso. Pero, pero pues sí es su único hijo, es lo único que tiene en la vida, ¿no? Es su hijo, su hijo del alma, entonces está dedicada totalmente a él, o sea, su vida está llena por él. Pero yo imagino que un actor, cuando va a encarnar un personaje, trata de imaginarse la vida de los otros que lo rodean. Sí. Sí, pero, pero te los imaginas, bueno, no sé, es que es un método, ¿no? Sí. Sí, este, te imaginas, uno tiene la obligación de buscar el personaje, de pensar en él, de visualizarlo para, para poder, a ver si te compenetras con él, ¿no? Para, 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 para compadecerlo, para, para entenderlo. Y entonces hay, hay, hay momentos cuando no entiendes algo que sí buscas más. Y hay veces que es, que es como muy claro. Siento que Ramón es... Que lo tiene uno muy claro. Una especie de un vestido que te pusiste. La ropa, en el caso de este personaje, es fundamental. Es que todo es, 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 este, se va vistiendo. Todo, 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 como que se va vistiendo y se va formando. Sí, es una persona, es una mujer que ya no disfruta. Se viste porque hay que vestirse. Ajá. Camina porque hay que caminar y busca porque siempre hay que ir tras la huella de un hijo de quien no se sabe nada, de quien no se tiene más que una pista, una gota de sangre en el dedo del pie derecho. Yo tengo que hacer un corte. Le advierto que vamos a regresar volando en unos cuantos segundos. Pero antes recuerde que en este aniversario me encantará contar con su presencia. Una presencia que ha dado fuerza a este programa. Y yo le quiero agradecer mucho, de verdad, de verdad, esa colaboración a que todos los viernes sigamos conversando. Hoy con la actriz Ana Ofelia Morugía. Vamos a un corte. Seguimos conversando con usted y, por supuesto, con nuestra invitada de esta noche, una invitada muy especial. Estaba yo recordando lo que decía Héctor Mendoza de ti, que creo que es el más hermoso elogio que se le puede hacer a una actriz. Decía, es la actriz más honesta que he visto en escena en toda mi vida. Y él hizo toda su vida teatro. Bueno, es el gran creador del teatro universitario. Nunca me enteré. Ay, qué bueno que no te enteraste. Te hubieras envanecido y no hubieras venido al programa. No. Vamos a ver qué nos dice María Eugenia Ortiz. Dice, me parece Ana Ofelia Murugía una muy buena actriz. Quiero hacerle una pregunta. Si ella fue a la escuela de monjas, ¿por qué veo que guarda su pañuelo bajo la manga del suéter? Saludos a Cristina. Guarda. Nada más una vez fui a escuela de monjas y fue cuando la maestra no nos daba clase, nos decía, nos contaba de su novio, de antes de cómo se escapó de su casa y todo. Y además tenían un hábito bellísimo y yo quería ser monja, pero igual escaparme de mi casa e irte. Vivir una aventura. Con el hábito precioso y caminar por los pasillos es lo único que iba yo a hacer en la vida. Pero con mi hábito bellísimo. También quería ser astrónoma. Este, es que no sabía qué. Me llama mucho la atención. La astronomía. No pude ver tu programa de... Del viernes pasado. Por cierto, al doctor Navarro un saludo. Porque tuve un compromiso, pero me interesaba mucho lo de la vida en mar. Es que además la posibilidad, sí, sí, es un tema muy interesante. Dice que por qué tienes el pañuelo en la manga. Ah, porque hay que esconder las cosas. Me hicieron favor de dármelo en maquillaje por si se me ocurrió. Ah, qué bueno. Por si yo las escondría aquí. La llamada de Roxana Guzmán Lujambio. Dice, feliz cumpleaños al programa y a los que lo hacen posible. Empezando desde la conductora hasta las operaciones técnicas. Aunque el programa cumpleaños que nos da el regalo es la señora Pacheco, teniendo como invitada a la maestra Ana Ofelia. Y me gustaría decirle a la señora Pacheco que su chaqueta está muy bonita. Bueno, pues muchas gracias. Me la puse para celebrar este día que es tan especial. Leticia Díaz, quiero felicitar a Cristina Pacheco por su programa. Y como siempre, el programa es de 24 Gilates. Juan Amelia Carrillo, le mando enorme felicitación a la señora Pacheco por su aniversario y su invitada. Estábamos diciendo que te interesaba ser monja, que te interesaba ser astrónoma. ¿Qué otras cosas quería hacer antes de ver aquella obra de teatro que te hizo desear convertirte en actriz? Pues, este, me interesaba eso. Me interesaba, o decía, o filosofía. Este, o no sabía qué más, ¿no? O sea, ser la única pobre en la tierra para que... Yo decía, me cambio, fíjate cómo me quería yo. ¿Y yo? Sí, sí, sí. A mí me tocara ser la pobre y la desgraciada y todo. La más pobre y la más desgraciada. A cambio de que todos los demás estuvieran bien, yo sí me dejaba, ¿no? O sea, no me quiero. No, 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 quería ser heroica, ¿no? Sí, sí, pero igual, ¿no? Como que a veces me ha dado risa una vez. Estaba yo en la noche diciendo, no, ya me quiero suicidar. ¿Ya para qué vivo? Entonces, sí. ¿Lo estabas diciendo en serio? Estabas repetiendo. Sí, en serio, yo me voy a suicidar. Pero entonces me puse a pensar en todos los que iban a sufrir por mí. Y eran muchos, Cristina. Me puse a llorar porque dije, no, los voy a hacer sufrir. Entonces, llorabas por... O sea, no me quiero, ¿entiendes? Porque sí me puse... Pero lloraría por ti un público que te ha seguido desde 1976 y mucho antes en el teatro. No, no, no. Yo pensaba en mis hijos y todo, ¿entiendes? Pero todo es así como... Ah, no, Oferia, pero el público llega a ser una familia, ¿eh? No son tus hijos, pero es una familia. Ha seguido tu trayectoria. Bueno, el público es importantísimo. La carrera artística no tiene sentido si no es para la gente. Tú decías, yo no elegí mi carrera. Este, sí la elegí. Es decir, yo me crié en una familia clase media, media-media, este... ¿Cómo se veía en esa familia la actuación o la figura del actor o la actriz? Mira, mi mamá era sensacional. Mi mamá era... Hubiera sido una cómica sensacional. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Ana Oferia. ¿De dónde era tu mamá? De Guadalajara. Y era sensacional, de veras. Y le gustaba hacer payasadas. Y, por ejemplo, invitaba a familia y todo, y amistades a cenar, por ejemplo. Y entonces se mandó a hacer unos plumers de tela de colchón. Y bailaba. Sí, y mi papá y mis hermanos y yo... Nos metíamos en un cuarto furiosos así de que mi mamá estaba haciendo el oso. Y todo mundo, por supuesto, feliz de la vida con mi mamá. ¿Fue realmente el primer contacto que tuviste con el teatro? Pues sí, pero fue inconsciente, ¿entiendes? Porque no... O sea, no se me había ocurrido hasta que un novio me llevó al teatro. Y me llevó al teatro de la capilla, al teatro del maestro Novo. Sin imaginarte que Novo sería importantísimo. Y abren el tel... No, sí, después yo trabajé allí con el maestro Novo. Me llevó a su teatrito. Pero entonces abrió el telón y yo vi a los actores de carne y hueso como yo. O sea, no como en las películas que además era la época de las estrellas de Hollywood y todo. Entonces eran intocables, intangibles. No sabía si realmente existían o no, ¿no? Entonces estar en un teatro y ver que puedes pellizcar al actor que está ahí. ¿Te acuerdas qué actores estaban en escena? Yo dije, yo quiero estar ahí. Fíjate que, no sé, creo que era una obra que se llamaba A Ocho Columnas. Sí, claro. Y ya no me acuerdo quiénes estaban. ¿No estaba Marilu Elizaga? Sí, bueno, Marilu Elizaga fue como mi suegra un rato. ¿Por qué? Porque era la mamá de mi novio. Era una mujer elegante, impresionante en escena y demás. Sí, una señora, sí, como, ¿no? A partir de que ves esa obra, Ocho Columnas, dices, yo quiero hacer eso. Sí, yo dije, yo quiero estar arriba, fíjate. Luego, luego lo pensé. Quiero estar allí, lo descubrí. Fue espontáneo. Y ya una prima lejana amiga con la que nos llevábamos muchísimo, yo le conté y me dijo, no, pues busca. Y ya empecé a buscar, a preguntar, ¿no? ¿A dónde se estudiaba? ¿Cómo, qué? Y ya me metí a estudiar. Pero tuviste excelentes maestros. Bueno, mi maestro Sequisano. Sequisano, por supuesto. Claro. ¿Cómo era llegar a él? ¿Cómo pudiste llegar a él? Porque era un grupo muy especial que lo rodeaba. Fíjate que yo he tenido mucha suerte en la vida. Porque, te digo, así encontré mi carrera, que además la amo. Creo que sirvo para eso y si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Pero aparte, yo había escuchado por ahí del Sequisano, era del único que yo había oído hablar. Y le pregunté a un actor y me dijo, no, hombre, él es maestro de estrellas. Pues no, no, primero tienes que irte a la escuela de don Fernando. No, de, a la de la anda, del hermano de don Fernando, de don Andrés. Entonces fui, me inscribí y estaba Sequis que daba por primera vez. Entonces, este, en primero daba clases allí y me tocó con él. Y fue un año intenso, maravilloso con Sequis. ¿Qué método seguía? Pues de vivencia, pero ya también con, este, con Meyerhoff. ¿Es Stanislavski o es otro método? Stanislavski. Bueno, yo creo que ese aprendizaje se ve en todas tus actuaciones, pero se ve sobre todo en esta. Es muy importante la, 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 la formación. O sea, las bases. Las bases son importantísimas. Y también la intuición para un actor es fundamental. Sí, pero bueno, independientemente de eso, que tengas facilidad o no para eso, ¿no? Que sí, sí es una carrera de intuición también, ¿no? Porque tienes como que sentir las cosas, que como que adivinarlas, como que. Y, y alejarte del, del personaje que finalmente no te va a convenir. No sé si te ha pasado que tengas que rechazarlo porque dices, no, no voy a cuadrar con este personaje. Sígate que sí. ¿Sí te ha pasado? Sí. Sí, cuando pienso que no, sencillamente no me gusta como está escrito, que siento que, que voy a, que no me voy a sentir bien. Y entonces voy a, si yo no me siento bien y yo no me lo creo, nadie me lo va a creer. Hay personajes que no te gustan, que rechazas y hay otros que anhelas. Y tú decías que quizá la única frustración en tu carrera sea no haber hecho un personaje de Chekhov. Sí, fíjate. ¿Qué personaje te gustaría ser? Ay, fíjate, cualquiera de las tres hermanas, por ejemplo, la del medio, por supuesto. La dama del perrito es de Chekhov, ¿sí? Sí, pero es más bien, es novela, ¿no? Pero podía hacerse una obra de teatro maravillosa. Bueno, a todo Chekhov, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo lo descubriste? Porque me encanta porque, porque es pura actuación interior, porque aparentemente no pasa nada, ¿no? Todo es el estatus, está así, están aburridos, están, están como petrificados allí con sus... Una vida hecha, acartonada. No, llena de prejuicios y de... Y es un momento en que va a cambiar, que va a venir el gran cambio social, ¿no? En que los terratenientes, pues ya te van a tener que trabajar o se mueren de hambre, ¿no? Y siempre hay el personaje, además, los jóvenes sobre todo, los jóvenes son los que sí tienen ganas de salir de allí, de vivir su vida y de trabajar, de romper con eso, ¿no? Pues yo te quiero imaginar en ese personaje de las tres hermanas, sería realmente maravilloso. Sí. Tenemos que ir a un corte dentro de un ratito, pero están llegando muchas más llamadas. ¿Qué te parece si te digo lo que te dicen nuestros amigos que nos acompañan siempre en este estudio? Lilia Gutiérrez, hablo para felicitar a la invitada Ana Oferi, quisiera decirle que en la película El viaje de la nona, al final, cuando les deja el mensaje a sus hijos, sentimos, mis hermanos y yo, que ese mensaje va dirigido a nosotros. Es uno de tus grandes éxitos, por supuesto. Sí, sí, tuvo mucho éxito. ¿Cómo es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Fíjate que para mí no, el éxito no es, a mí lo que me importa es el reconocimiento. Porque hubo un momento en mi carrera, como a la mitad, en que yo dije, híjole, valdrá la pena tanto esfuerzo, porque además mi experiencia era entre más nos interesaba un proyecto, menos oportunidad teníamos de tener teatro o de más tiempo, entiendes, o de qué. Y yo decía, valdrá la pena de veras, echarle tanta caña y tantas ganas a algo para que te vean tres gentes. Hay algo maravilloso, vale la pena, desde luego, conversar con una mujer como nuestra invitada de hoy. Vamos a ir a un nuevo corte, desde luego, sobra decir cuánto les agradezco sus palabras en este día, que es para todos nosotros tan especial. El 30 de agosto fue el estreno de una película realmente inolvidable, Fecha de Caducidad. Ahí nuestra invitada de hoy, Anofelia Murguía, hace el papel de Doña Ramona. Déjame decirle que es una historia, como le dije al principio, de amor. Tiene momentos muy dramáticos, muy difíciles, pero momentos de una comicidad absolutamente histórica. Es que es humor negro. Es maravilloso. Imagínense ustedes que a Doña Ramona le matan a su hijo, encuentran todo el cuerpo, pero no la cabeza. Entonces, Milagritos, la empleada del forense, que la acompaña a todas partes, le dice, no se preocupe, Doña Ramona, Dios nuestro Señor se lleve el alma nada más, así que ya vamos a encontrar muy pronto la cabeza de su hijo. Es una historia muy especial. Esa cabeza es fundamental y junto a esa cabeza, Damián Alcázar hace uno de sus grandes papeles. Tiene los dientes descompuestos. Como siempre, se hace un personaje. Tiene frenillo y se desea de vez en cuando. Suda porque es muy nervioso. Todo el tiempo se está sacando. Se está soplando los dedos. Compra y vende lo que sea, lo que sea, busca lo que sea, encuentra lo que sea, no le importa nada. Lo mismo da cuchillos a los sicarios que compra cualquier cosa, un perfume. No, pero aparte es bien interesante porque él estudió medicina. Y es un gran médico. Y entonces por eso le interesa tanto la nota roja y le interesa eso. Pero además hay una ternura muy grande en este personaje que podría ser un pícaro, un pícaro clásico español, si no fuera porque es un hombre lleno de buenos sentimientos. Pero aparte a mí, perdón, a mí le decía, Damián, me das horror. Es que yo lo veía, la facha que se puso, que inventó, era como de violador. Era así como... Era un tranza. Porque es a propósito. Era un tranza. Sí, pero buena persona. Por eso te digo, podía ser un pícaro como el buscón o el periquillo. Pues sí, es su manera de sobrevivir, ¿no? Es su manera de sobrevivir, es una manera de salir adelante, es un hombre que sabe ayudar y es un hombre que finalmente entiende el amor de una madre. Ama las cucarachas. Ama las cucarachas. Una se llega debajo de su cama y le dice, no, no, andes por aquí, la toma y se la guarda en el bolsillo. ¿Qué haces en mi cama? No me gusta, ya sabes que se suban a mi cama. Es muy lindo el momento en que encuentra la cabeza del hijo de nuestro personaje y empieza a cuidarlo. Empieza a cuidarlo para que doña Ramona encuentre al fin la cabeza de su hijo, pero la encuentre bien presentada. Y mientras va haciendo todo el proceso de maquillaje y demás, este personaje va sufriendo el deterioro de la muerte. Pero como este personaje maravilloso creado por Alcázar sabe tanto de medicina, pues va viendo el proceso. Dice, ya te empieza a pasar esto, ya te empieza a pasar lo otro, no pierdas el cabello. No, y cómo lo peina con el cuidado y el cariño en que lo... Se ayudaron en las actuaciones mutuamente tú y Alcázar. Pues fíjate que nos queremos mucho y nos admiramos mucho. Pues se nota, se nota. Y pues no necesitamos ayudarnos a propósito. Es que cuando trabajas con un gran actor, con un actor que te da la réplica y más, pues obviamente tú creces, ¿no? Creces, aprendes y no sé si también improvisas. Yo siento que hay gestos en todos los personajes que son totalmente espontáneos, inventados en ese instante. Es muy chistosa la actuación porque de pronto te encuentras haciendo cosas que tú... Digo, yo nunca ensayo por principio nada exterior, pero de todas formas te encuentras haciendo gestos con las manos, movimientos, cosas que tú nunca has hecho. En esos silencios en que te vemos sentada en tu cama como doña Ramona esperando, me imagino, la edad de tu hijo, ¿qué pensabas tú como Ofelia sabiendo que eras Ramona? A ver, déjame ver. Sí, porque te queda mucho tiempo. Es que tienes que pensar la situación en la que estás. O sea, tienes que pensar en tu situación, ¿no? En tu problema, en tu angustia, o en tu... Al contrario, ¿no? Cuando la amiga le dice que a lo mejor es novio de esta chava, pues para ella es como... Digo, en el fondo, en el fondo, ella no lo piensa, es nada más como agarrarse de una tabla de salvación. Pero todo es agarrarse de una tabla. Y creérselo, ¿no? O sea, creérselo a propósito, que sí, que puede ser. Pero además por esa historia... Que es su novia. Pero la mamá dice algo terrible. Mi hijo no tiene novia. Pero lo dices de una manera que lo hace a uno pensar muchas cosas. No, pero es que la amiga le dice, no, es que a lo mejor son novios. No, si mi hijo no tiene novia. Pero fíjese que no sé qué, porque luego... Y se empieza a animar porque es una esperanza. Porque le da la ilusión. Esperanza, ¿no? De que sí, de que esté vivo y de que... ¿Sabes qué es muy bonito? Por esta historia tan sencilla, pasan todas las cosas que nos están ocurriendo. Bueno, el asunto de los decapitados ha sido tratado ya mucho en la literatura. Pero pasa la corrupción, la indiferencia. Las tortas en la morgue. Las tortas en la morgue. Y una señora que se ve un letrerote gigante que dice, que trabaja justamente con el forense, que dice no fumar, y está fumando todo el tiempo. Está hablando por teléfono y ve pasar un cadáver que se lo llevan, que evidentemente es Osvaldo. Y dice, sí, llévense, llévense, ¿por qué está platicando? O sea, nadie hace su trabajo. Se vale todo y da lo mismo cualquier cosa. Es un retrato atroz de lo que estamos viviendo. Y quiero decirte que esta historia, Kenia la empezó a escribir hace 10 años. O sea, todavía no estábamos viviendo el horror que vivimos ahora. Pero sería de las primeras veces en que empezábamos a ver la violencia en las calles. No. Como que no, no era, no, no había eso. ¿Cuánto tiempo de filmación llevó la película? No encontraba el dato en ninguna parte. Ay, yo creo que como un mes o... Un mes, una semana o algo. ¿Dónde la filmaron? En Guadalajara. Sí, porque lo dijiste en una entrevista, que hubo un momento terrible para ti como actriz. Entrar a la morgue de la Universidad de Guadalajara a ver los cadáveres. Es que, y no, me dijeron que no había cadáveres, porque era la morgue de la Universidad de Guadalajara. Y entonces había vacaciones. Por eso se lo prestaron a Kenia. Y entonces, este, a mí me dijeron, no, pero no hay cadáveres. Los cadáveres no están allí. Entonces, este, sí me acuerdo que hay un doctor al que le están haciendo la, la, esta cosa. La autopsia. La autopsia. Que es un doctor que se prestó para eso. Entonces, al pobre lo amolaron porque desnudo y ahí con un frío horrible. Y, este, y dejándose así. Y además lo metieron a la plancha esa. Qué horror, ¿no? Entonces, este, y me dijeron que no. Después supe que sí, que sí había cadáveres. Pero. Además, se nota que te sorprende. Pero el lugar también era tétrico. Yo no creo que en la Universidad de Guadalajara tengan esa morgue llena de manchas de sangre y de cosas así. Eso fue, fue la ambientación de la película. Pues sí, pero la ambientación es tan exacta. Y entonces era horrible porque olía horrible. O sea, tú te lo crees, ¿no? De pronto te lo crees. Bueno, yo como espectador me lo creí. O sea, no quieres. Es horrible y pasarte tres días allí metido es el horror. Y sentí horrible que el forense estuviera pesando el cerebro de un muertito y dijera, ¿de qué quiere las tortas? Porque la vida así es. Pues ya están tus tortas, gordo. Qué horror, comiendo tortas y escribiendo cuánto pesa el cerebro. Vamos a ver qué dice Rosa María Espinosa. Me gustaría felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitada Anofelia. También me gustaría decirle a la señora que es una persona excelente. Muchas gracias, señora. Y me interesaría que volvieran a pasar el especial Cristina Pacheco, mujer de historias. Pues muchas gracias, de verdad, por su interés. Yo voy a ver. Marta, felicidades a todos en el Canal 11. Es la mejor opción que tenemos, en especial a Cristina en su aniversario. Nieves López, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su cumpleaños. Felicito a la actriz Anofelia Murguía. Quiero preguntarle a la señora Pacheco, ¿aún tiene su programa de radio? No, lamentablemente ya no lo tengo. Es un programa... Tú has hecho radio, por cierto. Sí, radio hice mucho. ¿Cuántos años no sabías? Trabajé muchos años en Radio UNAM. Ah, claro. Ajá, y en Radio Educación también. Y una o dos veces fui a Radio Comercial. ¿Qué hacías en Radio Universidad? Mira, entré haciendo romances y corridos. Muy bonito. Porque le fui a pedir trabajo a Héctor Mendoza, que era el... No me acuerdo si era el director o el subdirector de radio en esa época. Y me dieron romances y corridos, lo cual era un cohete, porque leer romances... Fue muy bonito. Pues sí, pero en el español antiguo, pues sí, no es en Chilamé otras, ¿no? ¿Y qué fue para ti la experiencia? Para mí, pues la universidad, Radio Universidad era... Pues era la camiseta. Yo fui muy feliz en Radio Universidad. Aprendí muchas cosas. Otras, pues ni le entendía, ¿no? Porque cuando... Porque leía yo programas. Bueno, empecé con Romances y corridos, un programa que se trataba de eso. Después hice muchos radioteatros y después me pidieron que fuera dos veces por semana a leer los programas que salían, ¿no? De... Programas de todo tipo, ¿no? Para un actor debe ser una experiencia muy especial, un ejercicio muy especial, actuar con la pura voz. Es re bonito. Sin el rostro y sin la gestualidad del cuerpo. Sí, es que el radio es bellísimo porque de veras ahí entra la imaginación. Todo es la palabra. Sí, es la voz, la modulación, ¿no? Estar creyéndote lo que lees, pero es nada más la voz. Sabemos cómo lo quieres decir por el movimiento de tus manos, pero si estuviéramos en radio solamente lo podrías decir con palabras. Pero es re bonito. Yo hice mucho teatro para niños, El Rincón de los Niños con Rocío Sanz. Y con Carlos Monsiváis, el cine, la crítica. ¿Por qué no hablas de ese aspecto de tu trabajo en tus entrevistas? Pues porque sí hablo, sí digo, pero luego no lo sacan o no lo toman en cuenta, no sé. Pero imagínate cuántos niños que te oyeron, definieron a partir de ese momento su vocación, a lo mejor con el teatro. Además, sí, me he encontrado con muchachos y muchachas, bueno, que ya son papás y mamás, y me decían, pues yo te oía cuando era chica. Qué emoción, ¿no? Y es muy bonito escuchar la voz de nuestros amigos que llegan a través de nuestras líneas telefónicas. Teresa Mesa, felicito enormemente a la actriz Ana Ofelia Murguía. La señora Juana Godínez, felicito a la señora Pacheco, muchas gracias por el programa, siempre hace excelentes entrevistas. Me gusta mucho, la admiro y que siga ahí muchos años. Pues yo le agradezco, no tiene que admirarme nada, simplemente hago un trabajo que me parece maravilloso, porque me permite un ejercicio que lamentablemente, por las circunstancias en que vivimos, ya no es posible de realizar tan frecuentemente, me refiero a la posibilidad de la conversación. Hoy los que estamos juntos, cada quien trae su celular, está jugando con el teclado, mandando mensajes, y nos hemos olvidado de lo lindo que es. Gracias por estar aquí. Todavía nos queda un buen ratito para que usted le envíe sus mensajes a Ana Ofelia Murguía. De verdad, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado venir en este aniversario número 16 de nuestro programa. Ha sido muy emocionante. Además, la posibilidad de conocerte de cerca, de verte, de oír lo que tienes, el concepto que tienes de la actuación, del arte. La actuación es un juego. El arte es algo que se pule, que se aprende, y la fama es algo a lo que hay que temer. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo lo digo, yo, fama, pues muy poquita, ¿no? O sea, no... Por favor, tienes un público que te ha seguido durante años. Pero tienes que tener mucho cuidado porque te adulan, y de pronto uno se siente bien rico, ¿no? Cuando te están haciendo cuchicucha en la espalda, te vas como guajolote, ¿no? Y pierdes todo el piso. Pues vas a perder el piso un rato porque todo mundo te va a elogiar por tu acreción en este personaje de Doña Ramona. Pues a ver, porque ya nada más está en la Cineteca. Pues lo lamento. Quitaron de los cines de corrido, como siempre. Hemos hablado mucho de eso. El cine mexicano. Uno de los problemas del cine es la distribución. Sí. Que no haya suficientes salas. Es el problema. Me parece una injusticia porque es un trabajo. No, suficientes salas hay. Por eso te digo, hay suficientes salas. Lo que pasa es que todo es cine gringo. Pues hay que ir a la Cineteca. Vale la pena caminar hasta allá. No sé dónde vive usted porque es una película de verdad inolvidable, conmovedora, aleccionadora. Entre otras cosas porque es un verdadero juego de actuaciones, una lección de actuaciones. Esther Loyola, señora Anofelia Murguía, la conocí en Cuba y he trabajado en el teatro haciendo el papel de Julieta. Era muy joven. Saludos y felicidades a las dos, señora. En Cuba te dieron un premio muy importante. Sí, El Coral. Mejor actriz. El Coral por mi querido Tom Mix. Es una película que te ha dado muy buena suerte. Es una obra que te ha dado muy buena suerte. Fíjate que es una película entrañable. Yo la disfruté muchísimo, mucho, mucho. Porque es un papel también muy hermoso, ¿no? Un personaje muy lindo. Lo disfruté mucho. ¿A cuál de todos tus personajes quieres más? No sé, no te digo. Es que son distintos y todo, pero me gustan mucho. ¿Cada uno te gusta? Sí. No lo relegas, no lo olvidas. No, no. Es como en teatro, ¿no? Pues es que sí, es que cada personaje es diferente. Oye, hablábamos de la radio educación, radio universidad. Yo no puedo dejar de mencionar algo que fue muy importante para todos nosotros. El poesía en voz alta. Ya nos quedan unos minutitos y ya empecé a ponerme nerviosa. En voz alta yo llegué a poesía en voz alta. Te dirigió Héctor, ¿no? Héctor Mendoza. Héctor Mendoza, que estaba bien jovencito. Era teatro universitario con gente joven, ¿no? Con alumnos. Burrola era alumno de arquitectura y había... Sí, Juan Ibañez. Todos eran gente muy joven. Pero finalmente creó un público. Sí, pero también porque además estuvo rodeada por intelectuales. Como Octavio Paz. Muy importante, ¿no? Octavio Paz, Elena Agarro, León Felipe. Arreola. Arreola, por supuesto. Entonces yo entré ya al cuarto programa, o sea, al último de Héctor. Y luego se hizo con José Luis Ibañez lo del asesinato en la catedral. Y ya. Pues fue suficiente. Pero sí fue... No, y después que yo venía, me fui de gira con don Fernando Soler. Porque me llamaron... El cambio total de uno a otro. No, no. Primero fue yo... Bueno, el cambio de mi maestro Sequi, de alumna de Sequisano, para teatro con don Fernando Soler, que me fui de gira al sur. Yo lo sé, pero mira, era quizá las obras que ponían ellos ya eran de otro estilo, eran trasnochadas, pero un gran actor. Sí, era con concha de apuntador. No, pues ahora yo me alegro, ¿eh? Era una gran lección. Sí, porque de verdad, de la momisa de mi época, yo creo que son pocos los compañeros que trabajaron así con concha de apuntador y candilejas. Bueno, era otro mundo. Y decorados, ¿no? Telones que se iban cayendo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí van llegando... Y unos hasta carnes tremendos. Van llegando muchas más llamadas. Entonces, de ahí ya me fui a poesía. Te decía que van llegando muchas llamadas. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a Enrique Moreno, Morenito, que desde luego aquí en Canalos lo estamos extrañando. Y también, por supuesto, un saludo muy cariñoso, con mucho respeto a la periodista Carmen Aristegui. Desde aquí, de verdad, un gran saludo, Carmen. Y gracias por tu ejemplo, porque es de una tenacidad y de una capacidad de trabajo verdaderamente increíbles. ¿Tú tienes capacidad de trabajo o te gusta, no sé, pasarte temporadas recluida, abandonada de tus personajes y abandonándolos tú también? No, fíjate que, bueno, me cansa. Sobre todo el teatro me cansa. O sea, cuando ya voy a las 100 representaciones, ya las cuento. Porque sí, en teatro tienes que echarle todas las ganas del mundo. Y todas las noches, además. Y todas las noches. Y te cansa, ¿no? Y entonces, de pronto, tengo ganas de descansar y todo. Pero muy poco, porque casi luego, luego empiezo a decir, ay, no tengo trabajo. Cuando no estás en el escenario, ¿qué haces, Anofelia? ¿Tu vida es tan apartada, tan oculta? Sí, pues no oculta ni nada, pero me quedo en mi casa. Me gusta mucho estar en mi casa. Ya casi no he ido al cine ni nada, tendría que ir. Pero ya también el tráfico de esta ciudad, todo estresa mucho, ¿no? Ya también todo es tan tardado o tan dificultoso que llegas a tu casa y ya no tienes ganas de ir. ¿Alguien decía, un actor? A un cóctel, porque ya no, ¿no? O a visitar amigos, pues ya es tarde y el tráfico, entonces ya no dan ganas de salir. Decía que un actor comentaba, el teatro ha perdido mucho público debido a la inseguridad, al tráfico, a los congestionamientos. Sin embargo, la cartelera teatral es impresionante, Anofelia. Sí, yo estoy ahorita en la Compañía Nacional de Teatro. Sí, claro. Y en el teatrino, que se llama Héctor Mendoza, el de la compañía, se llena. Es un teatrito chiquitito de 90 personas. Pero se llena, a la gente le gusta el teatro, lo que pasa es que está carísimo, porque además cuesta mucho hacer teatro. Sobre todo los musicales. Sí, no, cualquier obra te cuesta, ¿no? Por más sencilla que sea, cuesta. Porque aparte, pues imagínate, son los técnicos, los actores, la dirección, el vestuario, o sea, cuesta, cuesta. Me cuesta mucho trabajo decir que se nos está acabando el tiempo y yo quiero preguntarte rápidamente de la próxima obra que vas a estrenar. No, mira, estuvimos haciendo la última que hicimos, que vamos a llevar a Mérida. Se llama Ilusiones y es una obra bellísima. Vamos a dar tres funciones en el Teatro Benito Juárez. Se llama Ilusiones. Son dos parejas de viejos, de matrimonios viejos. Está escrita por un ruso joven, que es admirable porque de veras qué intuición tiene y qué comprensión. Y qué escuela también. Y entonces hemos tenido mucho éxito y es de veras bien hermosa esa obra. Vamos a estar tres funciones en el Benito Juárez, el 12, 13, 14, 15 o 13, 14, 15 de diciembre. Bueno, lo que pasa es que estén atentos a ese evento porque va a ser muy importante. Sí, porque está bien bonito. Están llegando muchas más llamadas, se me está acabando el tiempo, son tres minutitos. Mis hijas crecieron en el rincón de los niños, las miramos todos aquí en la casa. Ahorita es un deleite tenerla en pantalla en la entrevista con Cristina Pacheco. Rosa María Valdés, quiero decirle a la señora Pacheco la gran admiración que le tenemos y a la señora Nofelia, ¿se acuerda de la película El viaje de la nona? Sí, claro, la disfruté muchísimo también. Carmen Torralba, quiero felicitar al programa, quisiera saber de qué película hablaron durante el programa. Desde luego ya le dieron la información, pero se trata de fecha de caducidad. Solamente está, y lo lamento, lo lamento, en una sola sala, en la Cineteca. Esa película, por todos los elementos con que juega, merecería estar en muchísimas salas más. ¿Tú viste la de Las Buenas Hierbas de María Novaro? Iba a venir María, pero no puedo. Es una película maravillosa. Duró muy poquito tiempo también. Y no la ha estrenado. Guadalupe Salazar, felicito a la señora Pacheco por los programas que tiene a su cargo. Ojalá todas las televisoras tuvieran un programa de esta calidad. Muchas gracias. Juan Hernández, me gustaría felicitar a la señora Pacheco por sus 16 años de programa, y me gustaría decirle que le estaré esperando una eternidad para seguir conversando. Muchas gracias, don Juan, de verdad se lo agradezco mucho. Ana Ofelia, ¿vas a ver la película a la Cineteca o ya la viste? No, ya la vi. ¿No te gustaría sentarte entre el público y ver, escuchar, qué dicen de Ramona y qué dicen de Osvaldo? No, sí, pues ya fui ahora a la Cineteca cuando la presentaron. No, no, pero ya sí que supieran que eres tú, que llegaras como cualquiera de nosotros. No, pues es lo que no, claro. Sí, el chiste es que no sepan. Que no sepan que eres tú. A mí me gusta ver la película cuando, no en estreno, me pongo muy nerviosa. ¿Qué te gustaría oír que dijeran de Ramona? Imagínate que estamos en el cine, que estábamos rodeados de público que está así embelezado mirando la pantalla. ¿Qué te gustaría que dijeran de Ramona? No sé, lo que me gusta es que les guste la película y que les convenza el trabajo. Sí, que les convenza el trabajo, pero de Ramona, ¿qué rasgo distintivo te gustaría que señalaran? Porque finalmente es tu creación. No te sé decir. Esa sonrisa la vemos en pantalla. Hay un momento maravilloso en que hablas por teléfono y dices, estoy hablando con mi nuera, estoy hablando con mi nuera. Yo estoy hablando con Ana Ofelia Murguía. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 30 segundos. Hoy hemos cumplido 16 años en este estudio. Espero que cumplamos muchos más. Y contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias, Ana Ofelia. Ojalá que vuelvas pronto. Gracias a ustedes y felicidades. Encantada. Muchas gracias. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes para seguir conversando. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.